Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un video más. Desde la semana pasada ya venimos hablando mucho acerca de cómo los privados, de manera bastante sospechosa, se empezaban a acercar a Claude Shembaugh. Privados refiriéndome a empresas energéticas. Iberdrola, por ejemplo, había dicho que iba a volver a invertir, que la mitad de lo que sacó de las 13 plantas que le vendió al gobierno, lo reinvertirá en el país. Habíamos visto que llegaban de repente así empresas diciéndole ¡Hey! Nosotros estamos listos, traemos 56 mil millones de dólares listos para invertir en producción petrolera en México, también en las gaseras. Ya de hecho, Carlos Slim había estado aumentando la inversión. Bueno, yo creo que se lo va a quedar. Pero ya habíamos dicho aquí, oigan, está raro, parece que Claude Shembaugh trae una visión distinta. Y yo desde un inicio lo dije, no creo que sea algo relativamente malo. O sea, creo que inversión es inversión. Creo que es una cosa hacer contratos leoninos para robarle al pueblo mexicano. Es distinto. Creo que es distinto entregar donde el gobierno ya sabe donde hay pozos y entregárselo a sus amigos. Creo que eso es distinto. Pero una libre competencia no me parece a mí errónea. Me parece perfecto. Si quieren venir a hacerlo de manera honesta, fregoncísimo. México es un país donde brilla el sol en todos lados y para todos. Entonces yo lo dije así y así daba la noticia. Bueno, pues ya Claude Shembaugh ha decidido optar por aclarar las cosas y está diciendo no, yo no fui. Yo no fui quien mandó la señal de que estaba bien que llegaran los privados. Y eso es bastante interesante porque solo hay otra persona que en teoría podría estar dando este tipo de señales. A ver, otra persona que se dedica a la economía que está en el gabinete de Claude Shembaugh. Otra persona que podría estar ahí instándole, que tiene también un corte medio neoliberal, y podría estarle llamando a los inversionistas y decirles no, ya, Claude, ya se va a Obrador, tú ya vente, vente, vamos a empezar a invertir. Sí, sí, véngase a producir acá petróleo. Y esa otra persona, yo creo, y esto es especulación mía, Marcelo Ebrard. Vamos a ver el tema, que es lo que dijo Claudia, porque esto no resuena, no se parece en nada a lo que uno pensaría de alguien que está por abrir nuevamente o permitir nuevamente el ingreso de petroleras a nuestro país. La presidenta electa aseguró que con las asociaciones público-privadas solo gana el sector privado, mientras que el Estado pierde, por lo que la prioridad ahorita va a ser fortalecer a Pemex. Y ahora Claude Shembaugh está diciendo que durante su sexenio no se van a reactivar las rondas para asignar más contratos a petroleras privadas, algo que venían pidiendo desde hace más o menos como unas dos semanas. Vamos a ver qué es lo que ellos están, de hecho, pidiendo. Y es que, por ejemplo, la semana pasada, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, eso es un tema que había tocado yo, Alberto de la Fuente, su presidente, había expresado que quería presentarle a Claudia una serie de propuestas del equipo energético de Claude Shembaugh para poder trabajar en conjunto durante su sexenio y entre las propuestas solicitaron reactivar las rondas petroleras, algo que el presidente obrador pausó prácticamente desde el primer día en que llegó. Le dijo en él. ¿Por qué? Porque muchas petroleras privadas lo que estaban haciendo era llegar a México, comprarse una concesión y no producir nunca nada, simplemente especular con los precios. Esto se debía porque verían dónde había petróleo, sacaban sus indicadores de probable, por probable pozo petrolero, y ya no hacían mucho. Bueno, con eso podían estar utilizando esto como un colateral, podían estar sacando deuda, con esa deuda podían ejercerla como si habían sacado el petróleo, pero realmente nunca lo producían. Entonces, si Pemex quería en un eventual momento sacar petróleo de esas concesiones, no podía porque la concesión le pertenecía a una empresa extranjera. Y ese era el verdadero problema, ese era en particular el detalle, el gran pecado. Bueno, en el programa de trabajo, la Amexi, se detalló que el país podría obtener más de 104 mil millones de dólares en los próximos 20 años si se reactivaran las rondas petroleras durante el gobierno de Claude Schemann. O sea, nos están diciendo, hey, es el canto de la sirena, hey, Pemex debe 100 mil dólares, no, perdón, 100 mil millones de dólares, debe 90 y tantos mil, debe 100 mil millones, ven, acércate, nosotros tenemos la solución. Es el mismo canto de la sirena que le tocó a Peña Nieto. Y si esta cantidad alcanzaría para multiplicar por 8 el gasto anual de los programas sociales del gobierno. Bueno, también habría un impacto en la proveeduría mexicana, ya habría una inversión de más de 56 mil millones de dólares en este rubro, lo que tiene un efecto positivo en la cadena productiva con trabajos mejor remunerados e impacto social. También dicen que esto, que ellos podrían ser la solución para elevar en un millón de barriles diarios la producción de petróleo. O sea, aquí la pregunta de oro es, ¿por qué cuando tuvieron la oportunidad desde el 2013 hasta el 2018 no hicieron nada? Y ese es realmente el cuestionamiento. ¿Por qué cuando se les dio, se les permitió, se les abrió la llave para demostrarnos? Porque aquí nos decía Peña Nieto que era la solución. O sea, que los mexicanos estábamos re güeyes y ya se había acabado la gallina del huevo de oro. Entonces la solución era abrirle al extranjero para que llegara el güero y se pudiera llevar el petróleo. Que eso era, no había otra forma. Y al final, pues no. No hicieron mucho. O sea, para mí es que no hicieron nada. Y luego tenés también unas concesiones donde les daban todo a ellos y pues ya te fregaste. Bueno, Claudio Schambon afirmó que durante su administración no se buscará regresar al pasado. Ya que aunque la constitución permite que los privados inviertan en el sector energético del país, las petroleras privadas no invirtieron lo que prometieron tras la reforma energética del 2013. Esto es lo que dijo ella. No quisieron invertir. La participación privada no fue la panacea que habían planteado en la reforma energética. Entonces lo que nosotros no queremos es este esquema de asociación público-privado. O sea, está diciéndole NEL. No sé, digo, estoy pensando en posibilidades, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, las privadas, si es que esa era la intención, era quedarse con las concesiones, donde sabían que había petróleo, no soltarlas y dejar que Pemex se fuera secando poco a poco. Ya después tú ganas a Pemex y ya está. Te quedas con todo a mitad de precio o a 90% de descuento. No sé si eso es lo que estaban buscando. Entonces también sería interesante ver que regresen, si es que van a regresar, si es que lo van a hacer, digo, a no que hagan la reforma para quitar la reforma energética. Si llegasen a regresar, sería hasta que Pemex no tenga tampoco deuda, sea lo justo. Y así Pemex pudiera realmente competir y con la intención y la visión y el objetivo de que el petróleo baje de precio para los mexicanos. Creo yo que eso sería el objetivo, que haya gasolinas más baratas en las estaciones de gasolina. Yo creo que si ese es realmente el objetivo y realmente lo que se busca, la gente no estaría tan inconforme con la idea. Pero después del 2013 nos dijeron que eso iba a pasar y no pasó y realmente pasó todo lo contrario. La gasolina se nos disparó, pues no se ve el cómo se estaría realmente resolviendo. Yo creo que si se logra establecer un esquema honesto, la gente lo apoyaría sin lugar a dudas. Pero háganme lo saber ustedes en los comentarios, avísenme si sí estoy en lo correcto o no. Si les gustó el video, dejen su like, dejen su comentario y dejen una suscripción. Los veo en el siguiente video, cuídense mucho. Bye.